O si aún debemos dar el ejemplo, que todavía no dimos, pero ni Dios ni el Papa, para sanar Argentina que falta. Dios me diante de Dios inspirado para poder hacer en su nombre, en el nombre de Dios, que Padre de todos nosotros, en el nombre de las enseñanzas y los valores que sostenemos, en el tornavino común del tronco judio-cristiano que es de Jesús, que enseñó que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el amor es donde nos quedamos aún cuando partimos, que todo lo que tenemos bendigamos y disfrutemos mientras estamos, porque el día que nos toque, nos vamos y nos dejamos.